Vamos a hablar de ATE porque vamos a hablar con Romeo Aguiar, porque como ustedes saben hoy están planteando una jornada de protesta y en este momento, de acuerdo a lo que nos han contado, están por la zona del PAMI, una protesta aquí en la capital provincial. ¿Cómo estás, Romeo? Buen día. Buenos días, Raúl. ¿Cómo estás? Un saludo a vos y a toda la audiencia del Mapuchito. Muy bien. ¿Ustedes piqueteando frente a PAMI, no? Bueno, exactamente. Desde horas de la mañana nos encontramos movilizados acá en la calle Alem, en las inmediaciones, a las oficinas de PAMI, en nuestra capital de Viedma, y nos encontramos llevando adelante la jornada de protesta en todos los organismos nacionales, resuelta por el plenario de delegadas y delegados de los mismos realizados en la ciudad de General Roca la semana pasada. Decidimos llevar adelante acciones regionales en el día de hoy para demandar al Ejecutivo Nacional la reapertura inmediata de las paritarias porque los acuerdos realizados en los meses previos se encuentran totalmente desacorizados, totalmente desfasados, con esta inflación en alza que parece no tener techo y que en los primeros ocho meses del año ya alcanzó el 55%. En estos momentos tenemos que decir que el 60% de las y los estatales se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. Dos millones de trabajadoras y trabajadores del sector público nacional se encuentran percibiendo en estos momentos salarios de hambre. ¿Romeo, esta medida se puede intensificar en caso de nueva respuesta en las próximas horas? Bueno, exactamente, decidiremos luego de culminar esta jornada en horas de la tarde en nuestras instancias orgánicas volveremos a reunirnos de manera virtual con los referentes de la provincia en donde decidiremos cómo darle continuidad a estas medidas en el caso de no existir una respuesta favorable. Pero ya podemos adelantar por este medio que las mismas van a perdurar la semana próxima cuando llevemos adelante el paro nacional dispuesto por nuestra Asociación Trabajadores del Estado el próximo martes 27, el cual se llevará a cabo a lo largo y ancho del país. ¿Y hasta qué hora van a estar ahí afuera del PAMI? Bueno, acá vamos a estar hasta las horas del mediodía, hasta las 13 horas. Luego comenzaremos a desmovilizar y, bueno, nos mantendremos en alerta hasta horas de la tarde que cuando realicemos el plenario y definamos las medidas a seguir en el caso de no existir ninguna respuesta favorable a las demandas. También, déjame decir que otro de los puntos esenciales que estamos demandando hoy es el fin de la precarización laboral en el Estado Nacional. A nivel país son 70.000 las trabajadoras y trabajadores de la Administración Pública Nacional precarizados bajo distintos modelos contractuales que le imposibilitan gozar de la tan ansiada estabilidad laboral. Nuestra Constitución es clara y estipula que a los seis meses y un día de prestar servicio en el Estado ya debe uno estar en planta permanente. Esto no ocurre en nuestro país y es otro de los puntos sensibles que estamos reclamando hoy, más aún viendo que el próximo año, en el 2023, puede haber un cambio eventual en el Ejecutivo Nacional, un cambio eventual del gobierno y la incertidumbre crece no tan solo en las personas que tienen que atravesar estos procesos, sino que también en cada uno de los grupos familiares. Y, Romeo, ustedes están en la calle Alem, me decías, ¿verdad? Exactamente, en las calles Alem, frente a las oficinas de PAMI. Ajá, y también a pasitos de la primera, si se portan mal va al derecho al carabozco. Y sí, estamos acá cerquita, pero hay buen diálogo, ¿eh? Por otros tiempos. Por la duda no te confíes, ¿eh? No, 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 pero bueno, estamos tranquilos, estamos en paz hoy. Bueno, mejor así. Te mando un abrazo, gracias por atenderme. Bueno, Raúl, los agradecidos somos nosotros con este importante medio y el espacio que nos brindan siempre. Un saludo a vos y a toda la audiencia. Que estés muy bien, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.